Bueno, una vez estando adentro, de forma sorpresiva, yo estaba entrevistándome con uno de los propietarios Cuando cayó una espátula desde el entrestecho, como que lo atravesó Amigos, amigas, hoy os voy a contar una historia real digna de un guión de una película de terror Una patrulla de carabineros de Chile son testigos de un momento terrorífico Vivido en un domicilio en una vivienda de Puerto Montt, al sur del país Nos ponemos en contexto, esta familia de la que vamos a hablar a continuación Decide en su momento cambiar de domicilio para mejorar sus vidas En un barrio más tranquilo, donde quieren pasar el resto de sus vidas Todo era perfecto para ellos, el enclave perfecto para criar a sus hijos Tras el paso de varios meses, todo era normal Hasta que un día un miembro de la casa notó algo extraño Estaba viendo la televisión y notaba como que alguien le estaba observando Pensó que solamente era pura sugestión Fue algo puntual, pero semanas más tarde, en plena noche Empezaron a escuchar ruidos, lámparas que se movían Y golpes que venían de la planta de abajo Noche tras noche se iban sucediendo estos sucesos paranormales Pero cada vez con más intensidad A lo que les llevó tomar una decisión Que es grabarse durante su sueño A ver si la cámara captaba algún tipo de movimiento Porque todo era inexplicable Sorprendentemente descubrieron algo aterrador Alguien les acechaba por la noche Perturbándoles el sueño La pareja, aterrorizada, no sabían qué hacer Porque no daban crédito a lo que estaban viendo sus ojos Puertas que se abrían solas Y una sombra muy aterradora Era tal el miedo que invadía sus cuerpos Que ya no podían conciliar el sueño Pero ellos se negaban a abandonar su hogar Era su casa Y decidieron llamar a varios expertos En sucesos paranormales Para intentar echar a lo que fuese Que estaba perturbando sus vidas Tras varias sesiones de Ouija Y varios rituales La cosa empeoró aún más Cuando esta entidad Provocaba microincendios en el hogar E incluso rompía los cristales de las ventanas Todo era material Hasta que llegó el día Que fueron atacados Y ya en la desesperación Llamaron a carabineros Carabineros de la más tarde ¿Cuál es su emergencia policial? Hola, hay alguien en mi casa ¿Aló? ¿Aló? Hola ¿Usted está llamando a carabineros? ¿Qué le sucedió? Hay alguien en mi casa ¿Cuál es su dirección? ¿Usted logra sentir que está en el patio o dónde? No me corten Tranquilito Yo le voy a enviar rápidamente carabineros al lugar ¿Ya? No me cortes ¿Ya? Tengo miedo ¿Y están ingresando a su casa o al patio? No es un delincuente ¿Otra cosa? Yo le voy a enviar rápidamente carabineros al lugar ¿Ya? Al poco rato Una patrulla de carabineros de Chile Se acercó al domicilio En la cual La pareja Estaban esperándolos En la calle Lo primero que se dieron cuenta Estos agentes Fue Las caras de terror Y angustia Que tenían Esta pareja Cuando llegaron carabineros al domicilio Esta pareja Les contaron Todo lo que había pasado Durante todos estos meses Pero escépticos No daban creabilidad De lo que estaban Escuchando sus oídos Pero de repente Empezaron a suceder Cosas extrañas Y al ingresar La familia Nos empezó a decir Que había actividad paranormal Al interior Nosotros Primera instancia Era raro para nosotros Increíble Bueno Una vez Estando adentro De forma sorpresiva Yo estaba entrevistándome Con uno de los propietarios Cuando cayó una espátula Desde el entrestecho Como que lo atravesó El agente Admitió Que mientras estaba En la vivienda Fue atacado Le arrojaron Un cuchillo Al invocar Al diablo Y cuando invoqué al diablo Así como tratando De decirle Que se retire el lugar Y saliendo del domicilio Por la puerta delantera Sentí un cuchillo Que me rozó la espalda Y gracias a mí Sí, claro Y como andaba Con chaleco antibalas Se pudo evitar Alguna lesión Un enclave misterioso Terrorífico Una casa embrujada Que a día de hoy Está cerrada Desde ese día Nadie se ha atrevido A poner Un pie Dentro Momento terrorífico Que vive El cuerpo De carabineros De Chile Aquel día Día que quedará Grabado En los miembros De la casa Y en la institución De carabineros De Chile Escalofriante Amigos, amigas Se me pone El vello De punta Cosas extrañas Pasan En nuestro mundo Cosas Inexplicables Y solo espero Que por lo menos Os haya entretenido Este vídeo Y si queréis Más historias De este tipo Compartir el vídeo Y dejar Un like Manitas arriba Gesto gratuito Que a mí Me motiva muchísimo A seguir creando Contenido Y ayudas Gratuitamente Al canal Solamente os digo Una última cosa Nunca Invoquéis Al diablo Nos vemos En el próximo vídeo Un abrazo Muy fuerte Para todos Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.